Buenos días, amigas y amigos. Bienvenidos a mi canal. Este paisaje me ha inspirado a hacer una decoración con globos en tonos verde o azul turquesa y dorado. Vamos a comenzar utilizando foami en color dorado. Vamos a estar haciendo unas hojas y voy a doblar la lámina de foami a la mitad y vamos a recortar. Doblamos nuevamente y volvemos a recortar. Doblamos a la mitad. Marcamos el centro. Nos ayudamos un poco con la tijera. Lo giramos y vamos a comenzar a recortar lo que sería el tallo de la hoja. Nos vamos girando hacia la derecha y vamos subiendo, tratando de ocupar todo el foami para que la hoja quede grande. Y aquí nos vamos yendo hacia la izquierda para que quede una hoja como esta. Vamos a utilizar un cúter o un exacto, el que tengas a mano. Yo voy a utilizar este y voy a estar trazando como especie de una mini hoja dentro de la propia hoja. Así como esta, vamos a hacer otra. Van a ser de tamaños irregulares, unas más grandes, otras más pequeñas. Mira que linda quedan. Así voy a estar haciendo de un lado y del otro de la hoja. Vamos a hacer otra hoja y vamos a recortar de la misma manera. Vamos a marcar el centro. Recortamos. Con la diferencia de que ahora vamos a empezar a hacer unos cortes hacia adentro. colocando siempre el tallo hacia la parte de arriba. Y los cortes van pegaditos unos al lado de los otros. Vamos a abrir la hoja. Mira que preciosa ha quedado. Tiene mucha movilidad. Vamos a hacer unos cortes si es necesario para que las aberturas queden más amplias. Y aquí en el centro vamos a dar dos cortes. Y mira que preciosa queda la hoja. Vamos a tomar otro pedazo de foami. Lo vamos a doblar a la mitad. Esta vez las hojas van a ser iguales, solo que más pequeñas. Pero van a tener la misma forma. Y vamos a hacer unos cortes en el centro. En vez de afuera hacia adentro, van a hacer de adentro hacia afuera. Cuando lleguemos al final, abrimos la hoja. Mira como queda. Y vamos a estar llevando hacia atrás algunos pedazos de los cortes y los vamos a recortar. Para que se vea bien esta forma que ven aquí. Vamos a recortar otro un poquito más arriba. Y así puedes hacer con todos los que quieras recortar. Que haya un espacio entre ellos. Preciosas, me encantan como quedan estas hojas doradas. Ahora vamos a hacer otra pequeña, pero esta va a ser como una pluma. Vamos a estar dando un corte en las dos. Y luego un corte en la parte de abajo. Y puede ser otro en la parte de arriba. Que los dos lados sean desiguales. De cada lámina de Foami, sacamos dos hojas de estas. Una de esta. Y dos de las pequeñas. En total hice 15. Y utilicé tres láminas de Foami. Continuamos con los globos. Voy a utilizar los globos turquesa y dorado. También vamos a usar unos con confeti. Infla los globos en tres tamaños diferentes. Va a predominar el color turquesa. Unimos los cuellos y hacemos un nudo. Le hacemos un nudo al dorado y lo unimos a los otros dos globos. Arma otro trío utilizando el globo confeti. Y pasa la palma por el contorno del globo para que se peguen los confeti dorados. Estoy fascinada con esta combinación de colores. A esta decoración le vamos a añadir estas cortinas doradas. Ata el nylon a un lugar donde te permita armar la guirnalda de globos. Voy a comenzar colocando tres globos turquesa y pasando el nylon por cada uno de ellos. Ahora voy a colocar dos globos turquesa con el globo dorado. Coloco dos globos turquesa y el globo confeti. Y así sucesivamente vamos a estar armando la cadeneta. Si te está gustando el video y todavía no te has suscrito al canal, te invito a que te suscribas. Para hacer esta guirnalda solo utilizamos 51 globos. Todos los detalles en la cajita de información. Cuando coloques los últimos tres globos, asegúralos bien pasando el nylon por los últimos tres globos y también varias veces por los que están detrás. Tantea el nylon y das un corte para que salga la guirnalda. Vamos a utilizar la cinta de regalo que he rasgado en tres pedazos y la cinta adhesiva. Y las pegamos a la pared. Colocamos la guirnalda en la pared y la sujetamos con las cintas, girándolas sobre uno de los globos que esté más cercano. Repetimos el mismo procedimiento en las dos esquinas. Voy a estar girando los globos confeti hacia la parte de arriba. También voy a estar agregando dos globos turquesa en esta esquina, uniendo un cuello de los globos que estamos colocando con uno de los cuellos de la guirnalda. Recortamos todas las cintas que hayan sobrado. Recortamos dos cortinas en pedacitos pequeños. Y las colgamos en el nylon. Y las colgamos en el nylon. Colócale puntos adhesivos o cinta doble cara a las hojas. Ahora diviértete colocándolas donde más te guste. Colocamos a la parte de abajo, la pieza de la guirnalda. Y las colgamos en el nylon. Esa es el de la guirnalda. Tras el de la guirnalda. Gracias por ver el video. Esta decoración me ha encantado, me fascinan los colores, es totalmente de lujo, es luxury. Amiga, si te ha gustado tanto como a mí, déjame tu comentario y tu dedito arriba. Nos vemos en el próximo. Bye.